La abuela Celestina tenía su personalidad muy firme en Barrio Nuevo, amaba para la gente de Barrio Nuevo, y si alguien necesitaba algo, ella seguida atendía, trataba de llegar a todo lo que necesitaba. Nos venía a buscar a las casas, nos venía a buscar en nuestras casas a todos los chicos de la Catequice, y bueno, íbamos ahí, ¿dónde están esos locales de los hijos de Teresa? Era un campito, bueno, ahí hacíamos flores de papel, distintas cosas. Y hacíamos la Catequice. Y luego, ella decía, bueno, ahora vamos a ir a arrendar. Bueno, y todo Barrio Nuevo no iba a marcar sobre ella, porque ven a la casa. Lo hacía siempre. Y ella enseñaba que un enfermo seguía, venía a ver qué necesitaba. Era demasiado, muy solidaria. Muy solidaria, tenía la mano así para agarrarlo, para agarrarlo. Y ella era amiga de todos, conocía a todos. Era amiga del intendente, del comisario, de las profesores de las escuelas de por ahí. Era amiga de todos. Y amiga de toda la gente. Ah, si decíamos que vivíamos Barrio Nuevo, ella, bueno, poco más no tiraba la alfombra roja. Mi padre Juan Mati fue el primer sacerdote que vino a atender la capilla. Venía de Pontevedra, todos los domingos. A veces lo iba a buscar a algún vecino de por acá. Dice, no voy a buscar a mi padre allá. Acá está Pontevedra. Y bueno, sí, él tenía así el garante fuerte. No sé, medio gritaba. Pero era muy buena persona. También muy generoso así cuando alguien necesitaba algo. Él siempre prestaba al oído. Eso no es nada poco. Así que, sí, nosotros lo veníamos muchísimo. Yo soy Horacia, la hija menor de Isabel y Opocas. Ellos estuvieron muy en la capilla. Mis padres tenían horno de ladrillos. La fundadora de la iglesia le iba y le pedía que donaran ladrillos. Ojo, había muchos hornos de ladrillos acá en el barrio. Y ella iba a todos los barrios, a todos los hornos. Y bueno, entamblaron una amistad. Y bueno, siempre le íbamos a la capilla. Mi mamá fue muy devota. Mi padre también. Bueno, mi mamá iba todos los amigos a mesa. No había forma de decir, no va a mesa. Y bueno, y así fuimos siendo un poco más grandes. Tomamos la comunión. Fuimos siendo más grandes. Ayudamos en la iglesia. Hicimos un... Qué sé yo. Yo tengo un hermano más chico, que es el que puso la luz en el 79, más o menos. Era destruido por otra persona. Porque ahí se hizo todo a fuerza de pulmón. No había plata para pagar una persona una mano de obra. Entonces, bueno, hacíamos carmeses, rives, fiestas de la Virgen de Fátima. Bueno, y ellos adoran la Virgen de Fátima porque es de allá de Portugal. Y bueno, un portugués la trajo exclusivamente para la iglesia Barrio Nuevo. Y bueno, me preguntan por qué hay una bandera en la iglesia. Y bueno, bueno. Poner la bandera argentina y la bandera católica. Mi madre trajo la portuguesa. No, tiene que estar la bandera portuguesa. Y bueno, y así pusieron, me parece que está la de Paraguay y otras más. En el año 2000 trajimos la Virgen Cacupé por primera vez. Que colaboraron muchísimo con Bernardino Brites y demás. Y fue una fiesta hermosa de la colectividad. Y después, el segundo, vino dos veces la Virgen Cacupé acá. Directamente de Cacupé para Barrio Nuevo, ¿no? Y en el año 2010, ahí se fue más grande porque ya la colectividad paraguacha y nos paraguacha. Me ayudaron. Me ayudaron. No ayudaron. Porque siempre con Bernardino. Me ayudaron a hacer una fiesta hermosa. Estaba a mi cabeza Teresa, que ya se incorporó con nosotros esa vez. Y demás. Mucha, mucha, mucha gente. Yo agradezco un montón a nombre de la colectividad paraguacha que pudimos hacer esas cosas. Así que por eso está la bandera paraguaya y la Virgen Cacupé ahí. No. 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 Gracias por ver el video.